Fats Domino, uno de los padres del rock and roll, ha fallecido a los 89 años de edad en Nueva Orleans. Domino vendió más de 65 millones de discos a lo largo de su carrera y recibió un Grammy en la década de los 80. Músicos como Elvis o John Lennon le han citado como una de sus principales influencias. En los años 70 dejó de grabar discos, pero siguió ofreciendo conciertos hasta mediados de los 90. Fats nunca abandonó su ciudad natal, Nueva Orleans, donde sobrevivió a l'huracán Katrina que arrasó gran parte de su barrio.